¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se mueve el centro del sistema nervioso del mundo. Arrancan los primeros 45. Muy bien, ahí está el palco oficial, el palco de luz. Control de Belayli, desorientado. La marca que llega cerquita de Aguasien. ¿Qué hace Belayli? ¡Qué bueno el centro de Belayli! Pero el gol que se acaba de perder, a ver. El centro... ¡Ay, Bune! ¡Fantástico! Después el centro quedó a mitad de camino el arquero. Belayli, la pide Barés. ¡Qué buena pelota del espacio! Va al centro de Feguli. El corte Aguasien que estaba atento. ¡Sí, está habilitado! ¡Centro al segundo palo con los puños! ¡Belayli! En el disparo posterior, sí estaba ubicada bien la defensa. Aquí salió mal el arquero. El rechazo no era bueno. El cobro de Chukwese. Aquí viene Samuel, el hombre del Villarreal. Samuel con el centro. El segundo palo muy... Terrami, pelotazo Terrami. La persigue Belayli. ¡Qué bien giraba Belayli! ¡Cometía falta! Ya se mueve Bune Jack, el más espigado. Ben Naceres. ¡Buena la pelota! ¡El cabezazo! Largo a dos metros, sin marca. El movimiento de la cabeza es perro. Una leve posición adelantada. Pero el cabezazo tiene una fuerza. Aquí viene a levantarlo Etebo. Etebo, el centro. El rechazo. Bien. De primera intención, Samuel Chukwese. Ahora sí se viene el centro. El segundo palo se levanta. ¡Qué buena pelota le puso Belayli! ¡Sí viene Belayli! ¡Aquí puede estar el primero Belayli! ¡La filtra! Bune Jack. Para por los lados. Quizás Iguobi es lo más flojito del equipo de Nigeria hasta el momento. Buena pelota ha filtrado otra vez. Como estos. Y es un lindo... Etebo. ¡Sí viene Iguobi! A ver si la pone el vacío. Iguobi prefiere tocar con Musa. ¡Sí viene Axbel! ¡Suelto arriba! El centro se va a abrir de Cefané. La saque de primera. Buena pelota para Feigulín. Si lo pone a correr. Si lo pone a correr. Ahí está. Puede correr. Puede correr. Llega. Llega. No llega. No llega. Etebo regalando para Belayli. Ahora sí lo pone a correr. Bune Jack. Está en solitario. Bune Jack persigue. ¡Gana Bune Jack! Ahí está el primero. ¿Dónde está el arquero? Pofi Gatte tenía las dos puntas y le puso. Gana las posiciones. Aquí tenía prácticamente perdida la pelota. Se la roba el defensor. Y después de primera intención. Chukubuese. La filtra. Samuel. Qué buena pelota para Musa. Aquí corre Agmé. Ya voltea para ver quién viene. Sí. Tres hombres. Nada más en la barrera. Ponen bola. Y aquí se va a venir el cobro. Viene Chukubuese. Chukubuese. El arco. Bueno, se dada. A ver qué hace Bune Jack. Está en solitario. Se anima. Le sale en tres a la marca. Bune Jack. Sigue Bune Jack. Pelea. Le ponen el brazo. Los dos discuten la pelota. No hay penal. Se mete entre tres. Hasta ahí todo bien. Lo agarran. Sí. Para el equipo de Ligeria. Aquí viene Agmé Musa. La puso como un córner. Allí se levanta. La peinaba apenas. Apenas se la tocaba. Cuidado con esta. Aquí puede estar. Bune Jack. Bune Jack. Bune Jack. Pero casi es un golazo, Collins. Perfectamente habilitado. Y claro. Contra ahora Iwobi. A toda velocidad Iwobi. Aquí viene el del Arsenal. Qué buen pase de Iwobi. Y galo de... De Igalo no fue buena porque podría haber dado de pase atrás. Aquí arranca Riyad. Uy, qué bien la hizo. Mares. El centro de Mares. El desmío. Y autogol de William Tross con un... ¡Gol! Y la pierna. Increíble. ¿Qué quiso hacer el central? Un centro de derecha suave. Que no tiene destino. De Mares que había perdido la pelota en la jugada que casi termina en gol de Nigeria. Sorprendió y respondió Nigeria. Y cuando parecía que Nigeria empezaba a jugar mejor... Apotemos en la jugada a Mares. Recién había siete camisetas blancas, incluyendo a Febuli. Un partido que lo gana con autogol de Econ. Vamos a hacer... ¡Suscríbete y Daniel! ¡Suscríbete y Daniel! Y bailó con alt alt 하나.